Capítulo veintiuno Carga del desierto de la mar Como los torbellinos que pasan por el desierto en la región del mediodía, así vienen de la tierra horrenda. Visión dura me ha sido mostrada. El prevaricador prevarica, y el destructor destruye. Sube, persa, cerca, medo. Todo su gemido hice cesar. Por tanto mis lomos se han llenado de dolor, angustias se apoderaron de mí como angustias de mujer de parto. Agobíeme oyendo, y al ver heme espantado. Pasmose mi corazón, el horror me ha intimidado. La noche de mi deseo se me tornó en espanto. Pon la mesa, mira de la atalaya, come, bebe. Levantaos, príncipes, ungí del escudo. Porque el Señor me dijo así, ve, pon, sentinela, que haga saber lo que viere. Y dio un carro de un par de caballeros, un carro de asno y un carro de camello. Luego miró muy más atentamente. Y gritó como un león, Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día y las noches enteras sobre mi guarda. Y he aquí este carro de hombres viene, un par de caballeros. Después habló y dijo, cayó, cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Trilla mía y paja de mi era, os he dicho lo que oí de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Carga de Duma Danme voces de Seir, guarda, queda la noche, guarda, queda la noche. El guarda respondió, la mañana viene y después la noche. Si preguntaréis, preguntad. Volved, venid. Carga sobre Arabia En el monte tendréis la noche en Arabia, oh caminantes de Dedanín. Salid a encontrar al sediento, llevadle aguas, moradores de tierra de tema, socorred con su pan al que huye. Porque de la presencia de las espadas huyen, de la presencia de la espada desnuda, de la presencia del arco entesado, de la presencia del peso de la batalla. Porque así me ha dicho Jehová, de aquí a un año, semejante a años de mozo de soldada, toda la gloria de Sedar será deshecha. Y las reliquias del número de los valientes flecheros, hijos de Sedar, serán apocadas. Porque Jehová Dios de Israel lo ha dicho.